En la línea de difundir el talento creativo de los escritores cesarenses, se abrió la convocatoria en el mes de septiembre para el noveno concurso departamental de cuento corto, que se finalizará el 31 de octubre del 2014. En esta convocatoria pueden participar todas aquellas personas que escriben, que se dedican a la parte de creación literaria. Los interesados en participar deberán reclamar un formato en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez, ser mayores de 18 años, nacidos en el departamento del Cesar. Los cuentos a concursar deben ser inéditos, de tema libre y no haber sido premiados en ningún otro certamen. Hay una premiación de tres primeros puestos. El primer puesto es una premiación de cinco millones en efectivo, más la edición de sus libros, un segundo puesto de tres millones de pesos y un tercer puesto de dos millones de pesos. La ceremonia de premiación se realizará en el marco del cumpleaños del departamento del Cesar, evento que se celebrará el 21 de diciembre.